Estoy grabando, Juan, va. Lina. Vamos a ver. Lo que sobra ya, lo que falta es tiempo. Como no empieces ya, se acaba sin que empieces. Roberto. Pues la vallilla, no, la valla, lo que es la valla de esa chica, una antes de cada circuito de tono. Ponla más o menos en la misma distancia. Bueno, pues, gente, yo soy Juanma y os voy a explicar el juego motor en esta comisión. Bueno, se llama el español futbolero y, bueno, os vais a dividir en cuatro grupos. Cada grupo va a estar en una esquina y cada uno de esos grupos va a tener un doble punto. Que los puntos que consiga él van a contar como los grupos. Y os consigo, o sea, os explico en qué os sigo. Yo voy a ir diciendo, bueno, os vais a asignar cada uno de los grupos un número. Y va a ser como el pañuelo. Yo voy a ir diciendo números y los números que diga tenéis que ir saliendo. Bueno, el equipo va a estar corriendo alrededor de un círculo de tono. Y tenéis que estar corriendo otro rato porque como yo vea que es otro rey, os penalizo. Y nada, eso. Cuando yo diga el número, el número tiene que salir. Y lo voy a hacer para que lo veáis. Salí, por fuera, por volver. Y el polo que está aquí lo tenéis que ver, o sea, lo tenéis que... Que tiene que ser por fuera. Volvemos, volvemos al tribón, desde aquí salimos, saltamos una valla, vamos a ver, empezamos todo bien, hacemos el confán. Y en el centro del campo va a haber un mano de fútbol. El primero de los cuatro que llega a ser mano de fútbol, tiene que mirar de primera, se me viene allí a esa batería. Y se me viene aquí a esa batería. Venga, Lina, ya métete. Y nada, el gol vale dos puntos y lo que es la pleta del otro apuntado. ¿Tení alguna duda? Ah, bueno, eso, el doble puntuador. Los dobles puntuadores, más con caipeto, para distinguirlos. Y el doble puntuador, si el otro apuntado vale, 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 vale. ¿Tení alguna duda? Vale, bueno. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Acércate, acércate. ¿Y qué mental se veía bien? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¿Cuatro? ¿Eh? Uno. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿No? ¡Gracias! 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 Es que no hay esto. Hay seis, seis, seis. Juanma, vamos a acabar ya sin empezar ¡eh! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!